Eso sí calienta, aunque hay frío. No tenemos nada que ver con esas organizaciones. Una de las políticas que se aplican tiene referencia, está vinculada a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común ni de la delincuencia de cuello blanco, o sea, no tenemos nada que ver. Está prohibida la condonación de impuestos, primero por decreto y ahora ya se reformó el artículo 28 de la Constitución y se prohíbe la condonación de impuestos. De las prácticas que tienen para contar con bases sociales, la entrega de expensas, la gente en general ya no acepta esos mecanismos de control y de manipulación. Ya no es el tiempo en que se repartían despensas y se obtenían apoyos para lo electoral o para tener una base de protección, que era lo que hacían y posiblemente sigan haciendo las organizaciones.